¿Qué hace la mía Luz? Acompáñame. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal, mía Luz? Por aquí siempre. ¡Con permiso! ¡Esto! Miren, mía Luz, le traemos esto. Primeramente viene de parte de Dios. Segundo, de una persona al extranjero. ¿Qué le diría usted a ella porque ha recibido esa donación, esa gallinita? Bueno, yo le doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús sabe a dónde hay necesidades y ahí manda el enviado del Señor. Yo le agradezco mucho a la persona y a ustedes que han venido también aquí a mi hogar. ¿No se lo imaginaba? No me lo imaginaba. Hoy sí va a ser su gallinita. Hoy sí voy a ser mi gallinita. ¿Cómo le gusta hacerla? Pues a mí me gusta hacerla así, sacochadita y prepararla con... ¿Como guisadita? Sí, como guisadita. Está hambre, mi Dios. Es que está de algo a dieta, va a irme del bolado. Bueno, nosotros vamos a seguir entregando más bendiciones. Y recuerde, haga el bien sin mirar a quien. Bueno, mis amigos, seguimos en esta linda obra. Otra, otra. Hoy vamos a conocer el caso y también vamos a conocer a niña Vanessa. Yo sí la conozco como niña Vanessa. Bueno, ahorita vamos. ¿Qué tal, niña Vanessa? ¿Así llama, Vanessa? Sí. Ok. Mira, Vanessa, nunca se imaginó lo que ando aquí en la mano. No. Mire, Diosito me mandó aquí a su casa para que haga esta gallini. ¿Cómo se siente usted al recibir esto? Pues contenta. Contenta. ¿No se lo esperaba? No. Miren, hoy van a tener allí. ¿Cómo le gusta preparar? Como caiga. Como caiga. Miren, pero está muy gordito. Bueno, miren, esa carita es la que a mí me gusta. Esa felicidad en cada una de las personas. Y nosotros vamos a seguir lo que es donando. Vamos a seguir lo que es visitando más familias. Y bueno, y siempre le he dicho yo, haga el bien sin mirar a quien. Bueno, seguimos, miren, otro, otro, otro. Bueno, bueno, seguimos. Hoy vamos a visitar a niña María, otra madre soltera. Ahorita vamos, 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 vamos a seguir ayudando a más familias. Ya sea madre soltera o personas que necesiten lo que es una gallinita. Bueno, acompáñame. Hola, niña María. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, por aquí. Miren, de parte de Dios y de una persona del extranjero, le hago la entrega. ¿Cómo se siente usted, Rosy? Pues bien, me doy gracias a Dios primeramente y después a la gente que manda eso y después a ustedes. ¿No se lo imaginaba? No, no. ¿Y cómo le gusta prepararla? Pues hago guisada. Guisada, qué rico. Gracias. Miren, para engordar mapa. Eso es lo que me gusta. Miren, que las personas estén felices. Están felices con su gallinita. No se lo imaginaba. No. Ni pensaba que iba a comer una gallina. Ni pensaba que iba a comer una gallina. Ay, ya ve. Y hoy sí, hoy va a soñar que están mascando por tantos mascados. Así que recuerde, hagan bien sin mirar a quién. Gracias. Mi Amari. ¿Qué tal, Mi Amari? ¿Se acuerdan, amigo? Sí, lo acuerdan. ¿Ya varios años visitándola? No. Lo que pasa es que en la mañana estuve trabajando. Ya en la tarde, como ya las tenía encargadas, solo ella traerla. Pero miren, Mi Amari. Ya cuatro años de estarla visitando, Mi Amari. ¿Qué le diría a usted a las personas que hacen posible esto? Que yo les agradezco mucho. No se lo imaginaba hoy. Usted dijo, hoy no vino. Hoy se olvidó de mí, dije yo. No, ya ve. No me olvido. Aquí estoy. Lo único que... Gracias a Dios, que Dios lo tiene alentado. Y a usted también. ¿Ya 85 o 84 años? No, no. Sí, 86. ¿86? Ay, imagínese. Yo vengo desde el 82. Cuando usted tenía 82, vengo visitándola. Sí. Y el otro año vamos por los 87. Primero Dios. Oiga, y aquí vamos a estar siempre visitándola. Oiga, la aprecio mucho. Yo también la aprecio. La quiero mucho. Gracias. Ay, la abuelita. Tomame una foto. Bueno, y hoy les encontramos con Niña Rosa. Mira, Niña Rosa, una gallinita. Tenga. ¿Cómo se siente usted a recibir esta gallina? Alegre porque me trae comidita. ¿No se lo esperaba? Ah, ¿a quién? No creía yo que me lo iba a traer. Hoy sí va a comer. Mira. ¿Cómo le gusta prepararla? Ah, me gusta hacer la guisada. Guisadita. Mira, pero vean la noche, ¿eh? Aquí ve. Con el pan. ¿Cuál es la parte que más le gusta? Ah, las piernas. Las piernas. Las piernas. Qué rico. Bueno, eso es lo que me gusta ver, miren. Una sonrisa en ese rostro. Eso es lo que me gusta ver. Quien critique, sobra. Pero quien ayude, somos pocos. Pero, miren, lo más bonito es ver esa sonrisa y mientras Dios me preste vida y tenga apoyo de ustedes y de Dios, estos proyectos se van a seguir haciendo años con años. Así que, miren, ahí está su gallinita. Tengo mi gallinita. Hasta con el hielito, miren, no me había fijado. Ahí está, miren. Así que, los vemos y vamos a continuar. Hola, hola. Hoy me encuentro con niña Hermelinda. Miren, mi Hermelinda. Aquí está su gallinita. No se lo esperaba. No, no me lo esperaba. Va, mire. ¿Qué le diría usted a las personas que hacen posible? Sí. Ah, que yo los colmo de bendiciones, que Dios nos ayude más. No esperaba comer gallinita, miren. No esperaba. Rica. ¿Cómo la vas a preparar, miren, Hermelinda? La voy a preparar doradita, en un horno. ¡Ay, horno! ¡Ay, qué horno! Esta es la bovenida que sí está más noche. No va a alcanzar una, miren. No va. Mira, gran panza. Bueno, eso es lo que me gusta ver, la sonrisa y cara al rostro cuando recibe su gallinita. Así que, ¡nosotros continuamos! Hola, hola. Bueno, le vamos a dar una sorpresa allí a un abuelito que viene ahí. Allí a un abuelito, ahí viene un abuelito. ¡Ay! ¡Oy! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? José Luis. José Luis, dice que de parte de Dios y de una persona del extranjero, viene esta bendición para usted, para que se le ha hecho hoy en la noche. ¿Qué le diría a usted a las personas que le han regalado esto? ¿Ah? No es lo esperado. ¿Eres como activa? Cuando yo vivo para allá, le digo yo a ella, voy a encontrar a alguien, le voy a poder dar una gallinita. Y lo vi, me regresé, pero no quise parar allá por el sol, va. No puede esperar las sombras. Y mira, ahí está el sobrinito. Llegué, arrégléla y ahí está, miren. Gracias, mire. Y feliz Navidad. Gracias, mire. Vive lejos, ¿ahí para allá? No, ahí en la Tocolomia. Ah, va.